Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar Se oye un grito allá en el cielo Chivas, chivas, chivas Se oye un grito en la nación De un equipo de Jalisco De un equipo de fútbol Su nombre es Guadalajara Tapatío por tradición Sus colores rojo y blanco De la bandera tricolor Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar Son muchachos mexicanos Chivas Son morenos como yo No hay linajes ni realesas Solo existe corazón Es mi orgullo el de las chivas Que no se rajan por Dios Igual que nuestros aztecas Que no se parten en dos Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar En la cancha son muy bravos En el juego son pasión En la vida como hermanos Para todos hay campeón La gente lo dice y pregona Que si hablamos de fútbol Si son chivas, super chivas México será mejor Chivas, chivas, super chivas La gente los llama a luchar Chivas, chivas, super chivas La casta los hace ganar Somos leyenda del fútbol mexicano Guadalajara En todo México siempre hay un chiva hermano Las chivas salen como siempre A dar la cara Somos el alma de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tú ya naciste como campeón Guadalajara, Guadalajara Y te seguimos de corazón Guadalajara, Guadalajara Tú ya naciste como campeón Aquí está el Guadalajara Con su equipo y su afición Apoyando sus colores Y su honrosa tradición Con orgullo de su historia Con su equipo y su afición Aquí está el Guadalajara Siempre para ser campeón Siempre jugamos con empuje y fortaleza Guadalajara Guadalajara es de justicia y de nobleza Y la emoción del corazón se nos dispara Somos el alma de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tú ya naciste como campeón Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Y te seguimos de corazón Guadalajara 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 Tú ya naciste como campeón Guadalajara 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 Siempre para ser campeón Aquí está el Guadalajara Siempre para ser campeón Yo diría que es como una familia Hay mucha armonía, mucha convivencia Se ha formado una familia dentro de este equipo De verdad, una familia donde siempre quieres que le vaya mejor a tu compañero Se han formado un grupo espectacular A los que se cayeron, nos levantaron Mantuvieron una energía tan positiva que eso es lo que se nota Así que yo estoy realmente orgulloso De poder dirigirme de verdad Más allá de estar en la final o no Son un grupo como poco en el fútbol mexicano Y eso es impagable muchachos Yo se los agradezco Igual decirle a toda la gente que va a dejar todo el cancho Me va a matar Que a este torneo le vamos a dar grandes alegrías Queremos entregarle más títulos Queremos ponerle más estrellas a este escudo Que sigan creyendo en nosotros Y nunca desconfiando en nosotros Que nos tengan fe Tengo mucha ilusión de querer campeón Y creo que no hay persona más feliz De que estar en casa de nuevo Y con toda tu gente que te conoce desde siempre Y voy a dejar todo por ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!